Ocho de cada diez presos no reinciden después de haber cumplido condena, una cifra que pone en valor el trabajo que se hace en los centros penitenciarios en favor de la reinserción. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos vamos en directo hasta una de esas cárceles, la de Valladolid. Allí está María Álvarez. María, ¿nos puedes contar cuál es el perfil de ese delincuente que reincide? El informe señala que el perfil de estas personas reincidentes es el de un hombre de nacionalidad española y en la mayoría de los casos de entre 30 y 50 años. La mayor tasa de reincidencia por el mismo delito se da en los casos de robo y hurto y la menor en los delitos de falsedad y homicidio. El ministro Marlaska ha mostrado hoy su satisfacción en Burgos por los datos obtenidos en este informe. Un 80% de los internos que cumplen su condena y alcanzan la libertad no vuelven a prisión por haber cometido nuevos delitos. La reforma fiscal anunciada ayer por el gobierno sigue coleando. Hoy ha sido el turno de los ayuntamientos que también recaudan tasas e impuestos y ahora preparan sus ordenanzas fiscales para 2023. Rubén de Vicente, ¿se tocarán los impuestos de las principales ciudades de la comunidad? Pues son ayuntamientos de distinto signo político, pero en este caso con el mismo designio tributario. Todos nos cuentan que van a mantener congelados los impuestos y las tasas municipales. De hecho, muchos las tienen congeladas desde hace años. Unos servicios públicos de calidad sin subir impuestos. Se va a practicar una política de congelación de impuestos y tasas. No ha habido bajada impositiva, tampoco subida. Seguimos con cuentas públicas porque la Unión Europea ha dado luz verde a los impuestos, a los beneficios extraordinarios de las empresas, así como un mecanismo para que no eludan ese tributo con créditos fiscales. Son dos de las propuestas que llegan desde Bruselas, pero hay más como la de promover una reducción del consumo energético desde a un 10%. El número de personas que concede sus poderes preventivos ha crecido un 26% en la comunidad. El Colegio de Notarios está realizando una campaña para concienciar de la importancia de designar legalmente a una persona de confianza para que cumpla sus voluntades. El PAC Tranquilidad 60. En el informativo de hoy entraremos en el quirófano en el que se llevan a cabo las cirugías de reducción de estómago en pacientes con obesidad mórbida. El río Ortega de Valladolid es uno de los tres hospitales españoles con más experiencia en intervenciones robotizadas. El humo de los cigarrillos ha vuelto a las terrazas exteriores porque la prohibición asociada a la pandemia ya no tiene vigencia. Algunos aplauden y otros creen que es una oportunidad pérdida de crear un espacio sin humo. Y el tiempo nos llega con calor. Para estas fechas probablemente este fin de semana las terrazas estén llenas. El veranillo de San Miguel ya está aquí y las temperaturas que han subido hoy serán aún más altas hasta el domingo. Tiempo prácticamente veranía. Estado y comunidades autónomas han abierto la veda de las rebajas de impuestos. Son las instituciones que tienen más competencias tributarias pero no las únicas. Estos días los ayuntamientos preparan sus ordenanzas fiscales para el año que viene. Rubén de Vicente, ¿cómo van a ser las principales rebajas en Castilla y Leo? Pues como has dicho, estos días todos preparan sus ordenanzas fiscales y en todos tenemos por lo que nos cuentan la misma premisa. Los impuestos ni van a subir ni van a bajar. Los ayuntamientos de las principales ciudades de Castilla y Leo han decidido mantener congelados las tasas y los impuestos municipales. Estamos hablando de impuestos como el de circulación, el de IBI, el de construcciones o de tasas como pueden ser el de la recogida de basuras o el del agua. Cuando se abre el melón de los impuestos, cada cual dice que el mejor corte es el suyo. Creo que tenemos que ir muy claramente a cuál es el objetivo que persiguen unos y cuál es el que persigue otro. Sea cual sea la meta, los ayuntamientos de las grandes ciudades de Castilla y Leo se decantan más o menos por lo mismo. Congelar los impuestos o mantenerlos congelados si ya lo están. Mantendremos unos servicios públicos de calidad sin subir impuestos. Estamos sometidos a un plan de ajuste que nos impide las rebajas fiscales. Llevamos ocho años con los impuestos y tasas congelados. 200 millones que no han salido del bolsillo de los ciudadanos. Cual que no lo ha habido en todo el mandato, no ha habido bajada impositiva, tampoco subida. También plantean que no haya variaciones en las tasas municipales, como las de agua o basura. Se va a practicar una política de congelación de impuestos y tasas. Eso es algo que es bien conocido por los almantinos. En Palencia habrá algún cambio, pero no muy significativo. En principio tenemos pensado no modificarlos, hacer pequeñas modificaciones, pero no modificarlos mucho. Los principales impuestos nuestros son el impuesto de actividades, el IBI, luego tenemos el de construcciones y el impuesto de circulación. Así las ordenanzas fiscales se quedan prácticamente como están con los ayuntamientos encarando el año electoral. El gobierno defiende su política fiscal y las medidas adoptadas para ayudar a las familias. No opina igual el Partido Popular. Núñez Feijo cuestiona que se pueda producir doble imposición y que el nuevo impuesto de solidaridad sea una sanción a la autonomía fiscal de las comunidades del PP. Creo que podemos decir desde el gobierno de España con orgullo de que es difícil encontrarse un español que no esté beneficiado por las medidas y las políticas públicas que lleva a cabo este gobierno. Lo que estoy convencido es que si Cataluña hubiese eliminado el impuesto de patrimonio, el gobierno actual no habría actuado con el impuesto de patrimonio como ha actuado ayer. Solo dos de cada diez internos reinciden. Esa es la cifra de personas que vuelven a prisión por cometer hechos delictivos. El hecho de contar con una red social de apoyo fuera contribuye a que este dato sea tan bajo. Son pocos los que recaen, pero el objetivo es que sean menos y para eso desde los centros penitenciarios se estudian los perfiles de quienes vuelven a cometer delitos. María Álvarez, cuéntanos si hay algunos parámetros que se repiten entre los reincidentes. La mayoría de las personas que reinciden son hombres de nacionalidad española y de edades entre los 30 y los 50 años. Solo el 5% de ellos habría superado los 51 años. Este informe elaborado por instituciones penitenciarias destaca que aquellas personas que habrían cumplido pena de prisión por delitos de falsedad y homicidio son menos propensas a volver a reincidir en los delitos que ya han cometido, los que más los condenados por robo y hurto. Además, Interior aporta otro dato. El 41% de los maltratadores reincidentes habría vuelto a agredir a una mujer después de salir de prisión. Este estudio, realizado por la Central de Observación de Instituciones Penitenciarias, ha analizado durante 11 años las más de 19.900 escarcelaciones que se realizaron durante 2009 para extraer la tasa de reincidencia. El sistema penitenciario español presenta una tasa de reincidencia de un 19,98%, un 20%. Yo prefiero decirlo de otra manera. Un 80% de los internos que cumplen su condena y alcanzan la libertad no vuelven a prisión por haber cometido nuevos delitos. El perfil de los reincidentes corresponde a un hombre de nacionalidad española y una edad entre los 31 y los 50. En cuanto al tipo de delitos, recaen más los robos, en un 76,20%, mientras los de violencia de género reinciden en un 41,6%. La tasa de reincidencia se reduce entre quienes pasaron por un periodo de libertad condicional. Es necesario también contar con un entramado institucional, social y comunitario, fuera de prisiones, que construya una red de seguridad que permita al interno escarcelado asumir su puesta en libertad como una nueva oportunidad para rehacer su vida. En cuanto a los tiempos, más de la mitad de las personas que vuelven a cometer un delito penado con prisión lo hacen en los tres primeros años tras su puesta en libertad. Las instalaciones de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil de Valdemoro, en Madrid, llevarán el nombre del teniente coronel Pedro Alfonso Casado. Es el miembro de este grupo de élite que fue asesinado en julio en la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga por un hombre que se había atrincherado en su casa tras matar a un vecino. A mí me da igual, yo mis hijas fuman, así que estoy hecha al fumar. No me molesta. Hombre, un cafecito con el café o con un corto, pues oye, viene bien. Porque la gente que fuma no les dejan fumar dentro y si tampoco les dejan fumar fuera, pues a los bares también nos perjudica, porque la gente fumadora entonces no se va a parar a tomar un café si no se puede tomar el café fumándose un cigarro. Los ceniceros vuelven a las terrazas de bares y restaurantes. Castilla y León permite desde hoy fumar en estos espacios gracias a la buena evolución de la pandemia. Hemos visto a mucha gente aliviada de poder volver a tomarse un café con el cigarrillo en la mano. Tras más de un año, el humo vuelve a terrazas como estas. La Junta ha levantado la prohibición de fumar en estos espacios. Eso sí, no sin polémica. Los ceniceros y las caladas vuelven a las terrazas tras más de un año sin poder fumar en ellas. Para algunos, ya era hora. Estando al aire libre, vamos, y no poderte sentar a fumarte un cigarro con un café. Si vas a un restaurante y puedes comer conviviendo con la gente, si te fumas un cigarro tampoco va a pasar nada. Me parece una tontería que no se pueda fumar aquí y que a dos metros sí se pueda fumar. Dentro no, pero fuera yo lo veía una tontería que lo prohibieran. No fumo porque nunca he fumado, pero a mí no me molesta. El COVID ya ha pasado, muchísima gente está ya vacunada. Para otros, la medida que había llegado con la pandemia podría haber ayudado a mantener estos espacios sin humo. Sentarme en una terraza, disfrutar con ellos y que la persona de la otra mesa esté fumando, a mí me causa molestia. Pedimos responsabilidad individual. Nos miramos el ombligo, pero hay que ser conscientes del resto de las personas. Estando así que no molestan a él, pues fuma perfectamente. Pueden fumar quien quiera, mientras que no me estén molestando. Pero ya soy una persona de cada quien. De telón de fondo, el hartazgo por las prohibiciones y la petición de que se nos aplique a todos la misma vara de medir, independientemente de donde vivamos. A todos por igual. No viene a cuento que prohíban unas cosas y luego otras las dejen libres por completo. Si no se puede, no se puede. Y si se puede, se puede. La estrategia del Ministerio de Sanidad va en contra de lo adoptado por Castilla y León. Precisamente quiere incrementar los espacios libres de humo, sobre todo incidiendo en los espacios exteriores. Esto se refleja en el Plan Integral contra el Tabaquismo. Eso sí, es un plan que lleva estancado, que lleva parado desde hace muchos meses. Y que además también refleja la prohibición de fumar en el vehículo particular o restricciones al cigarrillo electrónico. ¿Y cuál es la situación en otras comunidades autónomas? Pues en Baleares, en Aragón o en la propia Comunidad Valenciana no se permite fumar en las terrazas desde la pandemia. Sin embargo, en otras como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha sí está permitido. Lista a la que se suma ahora Castilla y León. A falta de ese plan nacional frente al tabaquismo, entre las voces que consideran que esta ha sido una oportunidad perdida, la de la Asociación Española contra el Cáncer. Hemos perdido una oportunidad porque yo creo que toda la sociedad estábamos concienciados de que el tabaco y el humo del tabaco no solo transmitía una enfermedad, sino que es que además hay otra enfermedad que subyace, que es el cáncer, que sigue provocando 300 muertes al día en España. Es decir, que tenemos que seguir protegiendo la salud de toda la población y sobre todo de los menores. Son terrazas todas ellas que se instalaron de forma provisional durante la pandemia, como por ejemplo esta en la que nos encontramos, que ocupa varias plazas de aparcamiento. La idea del Ayuntamiento de Valencia es que puedan quedarse de forma definitiva, aunque cumpliendo ciertos criterios estéticos. Eso sí, el equipo de gobierno necesita del apoyo de la oposición, porque de lo contrario tendrán que desaparecer el 31 de diciembre. Creemos que mejora la ciudad. Los palentinos demandan, porque han cambiado los hábitos de consumo y de ocio, demandan mayor superficie de terrazas. Es algo que, lógicamente, para nuestra ciudad la hace también más atractiva para quienes nos visitan. Habrá mucha gente que no le parece y porque roba aparcamientos de la hora y todo esto, pero por lo demás a nosotros nos ha salvado la vida literal. La obesidad es una pandemia mundial mucho peor que el COVID. Es decir, la obesidad es esa enfermedad que mata muy despacio a la gente y que la sociedad no se entera mucho. La obesidad es hoy día la causa de muerte prevenible más importante después del tabaco. Un tercio de los españoles padece obesidad y año tras año aumentan las intervenciones de reducción de estómago. Hoy hemos entrado en uno de los quirófanos para ver cómo se hacen esas cirugías bariátricas robóticas. Este Da Vinci hace otro tipo de arte. Nos aporta mejor visión, nos aporta precisión, nos aporta comodidad, tanto para el paciente como para el cirujano. El robot no da puntadas sin hilo, funciona como una consola. Dos ingenieros controlan desde California qué ocurre en todo momento. No deja de ser una máquina que puede fallar, es muy raro, pero si hay cualquier problema ellos pueden incluso anticiparse y pueden llamarnos y decir que hagamos esto, que hagamos lo otro. En este quirófano del río Ortega de Valladolid están realizando un bypass gástrico robótico. Es el tercer hospital de toda España con más experiencia en estas intervenciones. Lo que intenta es disminuir la mortalidad de estos pacientes, que suelen vivir entre 8 y 20 años menos que la población general, para que lleven una vida más o menos normal y todas esas enfermedades que produce la obesidad desaparezcan o mejoren. Y las cirugías bariátricas se disparan año a año. Uno de cada tres españoles es obeso y están más expuestos a diabetes, hipertensión o infartos. La obesidad es una pandemia mundial mucho peor que el COVID. Es decir, la obesidad es esa enfermedad que mata muy despacio a la gente y que la sociedad no se entera mucho. La obesidad es hoy día la causa de muerte prevenible más importante después del tabaco. Por eso piden una mayor prevención con más educación nutricional desde los colegios y en casa. Termina el mes de septiembre y empieza a notarse algo de alivio en la factura de la luz. El precio ha descendido un 21% respecto a agosto gracias a la caída del precio mayorista por el tope al gas. Supone una bajada de media de 23 euros. Eso sí, el precio sigue siendo un 26% más caro que en septiembre de 2021. Los ministros de Energía de la Unión Europea han dado el visto bueno a las propuestas de Bruselas para abaratar la factura eléctrica, como la reducción del 5% del consumo en las horas punta. Sin embargo, no logran acordar el tope al precio del gas que reclaman 15 países, entre ellos España. A todos les parecen bien las propuestas de la Comisión para intentar rebajar el precio de la electricidad. Los ministros de Energía de los 27 aprueban la reducción obligatoria del 5% del consumo en las horas punta y del 10% de forma voluntaria con carácter general y los impuestos a los beneficios extraordinarios de las empresas, con el añadido de un mecanismo para que no eludan ese tributo con créditos fiscales. Estamos todos de acuerdo en que el mercado no funciona con normalidad y es necesaria una intervención, que necesitamos medidas que aseguren el suministro o que estén acompañadas por un compromiso firme de reducción del consumo. No ha habido tanto acuerdo para establecer un límite máximo al precio del gas ruso. Algunos Estados miembros lo ven como una sanción y todavía no hemos conseguido un consenso sobre esto. No es razonable que la única manera de abordar esta cuestión sea vía presupuestos generales de los Estados. Si no ponemos un tope al gas, podríamos tener un impacto importante sobre el Producto Interior Bruto de la Unión Europea, sobre la producción industrial, sobre los consumidores. 15 países entre los que se encuentra España seguirán presionando a Bruselas para que haya un tope en el precio que no afecte solo al de Rusia, sino a todo el que se importe a la Unión Europea. Después de los sabotajes en el Báltico, la red de gasoductos españoles, que recorren también buena parte de Castilla y León, se consideran en términos de seguridad una infraestructura crítica. El ministerio del Enteror dice que estas instalaciones ya están protegidas. Todos trabajamos de una forma coordinada al objeto de garantizar, vuelvo a decir, nuestras infraestructuras críticas y nuestros servicios esenciales. Eso es un principio mayoritario y todos los días, con un trabajo de coordinación, tanto con los entes públicos como los privados que conforman o prestan esos servicios esenciales. Así se han anexionado Rusia a cuatro grandes regiones de Ucrania. Vladimir Putin ha rubricado la adhesión de Zaporilla, Gerson, Lugansk y Donetsk, y donde se han celebrado referéndum ilegales que rechaza a toda la comunidad internacional. Es la misma estrategia que usó para quedarse con Crimea en 2014. Ahora, al integrar estas zonas en territorio ruso, Putin busca poder usar medios militares más letales para defenderlas. Quiero que lo oigan en Kiev y en Occidente, que la gente de Gerson, Lugansk, Donetsk y Zaporilla se conviertan en ciudadanos rusos para siempre. Haremos todo lo que sea para que los ciudadanos de estos territorios sientan todo el apoyo de nuestra patria. Ucrania acusa al ejército de Rusia de perpetrar una nueva matanza de liberada de civiles. Ha matado a 23 personas y ha herido a otras 28 en un bombardeo contra un convoy humanitario. Eran familias enteras de refugiados que formaban parte de esta columna de vehículos en Zaporilla, una de las provincias que Rusia controla parcialmente y en las que se han celebrado el referéndum de anexión. El Euribor continúa subiendo y con él se siguen encareciendo las hipotecas de tipo variable. Cierra septiembre con una media del 2,2% cuando el mes pasado se situó en el 1,2%. El incremento es mayor, mucho mayor, si lo comparamos con la situación de hace un año. Está 272 puntos por encima, una subida récord que eleva el coste de las hipotecas más de 2.300 euros al año. De las consecuencias de la crisis de precios han hablado hoy los expresidentes del gobierno, Felipe González y Mariano Rajoy. Abogan por un pacto de rentas, pero no entre sindicatos y patronal como únicos actores, sino con el consenso de los principales partidos políticos. Más que nunca hay que recuperar no solo un pacto de renta en el sentido de salarios y precios. No, no, por favor, un pacto de renta como del tipo de los pactos de la Moncloa. O nos ajustamos o nos ajustan. ¿Se entiende bien esto? Esta es la prioridad de la lucha contra la inflación. Sin duda hay otras, pero claro, o repartimos los costos de la inflación entre todos o vamos a tener un problema. Dos personas han fallecido esta tarde en la provincia de Segovia. El vehículo en el que viajaban ha chocado con un camión. Ha sucedido en Cantalejo, desde donde Victoria Domínguez nos ofrece más datos. El accidente se ha registrado en esta intersección de la SG205 en término municipal de Cantalejo, cerca de la población de Aldeón Sancho. Según testigos presenciales, un vehículo ha realizado el stop y después ha vuelto a iniciar la marcha sin darse cuenta de que por su izquierda se aproximaba un camión que no ha podido hacer nada por evitar la colisión. Hasta aquí se han desplazado bomberos de Segovia y también se ha movilizado un helicóptero medicalizado, aunque finalmente se ha anulado porque los profesionales sanitarios tan solo han podido certificar la muerte de estas dos personas, un hombre y una mujer, vecinos de un pueblo de Guadalajara de 73 y 76 años. Semana trágica en las carreteras de Salamanca. Segundo atropello mortal en apenas tres días. Tras el producido en la estación de autobuses de Guijuelo, hoy ha perdido la vida un hombre de unos 80 años en las proximidades de la estación de la capital. El hombre, que según testigos presenciales cruzó el paso de cebra con el semáforo en verde para los peatones, fue arrollado por un autobús muriendo en el acto. Se están investigando las causas del siniestro. En Santiago de Compostela han hallado el cuerpo sin vida de una joven de la universidad. Fue encontrada en uno de los baños y al parecer acompañada de droga. Se le va a practicar una autopsia al cuerpo para esclarecer lo ocurrido. Sucede días después de que en la misma universidad un profesor fuera condenado por agredir a unos policías. Los fraudes relacionados con los suministros energéticos han aumentado en el sector hostelero. Los estafadores se hacen pasar por empresas de electricidad y amenazan con cortar el suministro por una supuesta deuda. Solicitan el abono de la misma a través de transferencias a cuentas corrientes ajenas a las compañías de energía y de esta forma consiguen datos privados de los propietarios de los locales. Crecen las personas que otorgan poderes preventivos que han aumentado un 26% en Castilla y León. El Colegio de Notarios está inmerso en una campaña para concienciar de la importancia de designar legalmente a una persona de confianza para que cumpla nuestras voluntades. Ya lo dice el refrán. Más vale prevenir que curar. Yo ya lo tengo hecho todo. Y ya tengo para que me quemen y ya tengo todo. O sea, si me muero ahora mismo yo ya tengo todo pagado. Porque cuando uno alcanza una edad conviene anticiparse a posibles incapacidades futuras. El PAC Tranquilidad 60. Pongamos que a partir de los 60 años o incluso antes hay que empezar a plantearse esas cosas. Documentos como el testamento o un poder preventivo que generalmente se da a los hijos para que un juez no tenga que determinar las voluntades cuando esa persona pierda sus facultades. En muchas ocasiones hay personas con quienes hablas de estas cuestiones y te dicen si yo lo he vivido, si mi padre tuvo Alzheimer y lo pasamos mal porque hubo que tomar decisiones y fue muy complicado. En Castilla y León ha crecido en un 26% la demanda de poderes preventivos, especialmente en la provincia de Burgos. Aunque siempre hay quien no quiera hablar del asunto. Yo todavía soy joven, me encuentro joven y todavía no tengo ganas de cascarlas. No, no, exactamente, yo no tengo ninguna prisa. En los últimos cinco años en España ha crecido un 77% el número de personas que designan a alguien de confianza para que vele por sus intereses personales y patrimoniales. Hoy han salido a las calles en la víspera del Día Internacional de las Personas Mayores. Convocados por UGT y comisiones obreras han exigido políticas públicas y sociales que mejoren su calidad de vida. Piden más y mejores residencias públicas, que se cree la figura del asistente personal para ayudar a los mayores que viven solos, pero sobre todo mejoras sanitarias y mejores pensiones. Nada, porque hay que pagar gas, luz, agua y todo, y entonces las pensiones nos ven un poco difícil para llegar. No te puede, desde un locutorio, mirar lo que tiene un paciente en casa. Hay que escutarle y hay que ver qué es lo que tiene. La Facultad de Medicina es un bien preciado al que aspiran las universidades y el caso concreto lo encontramos en Castilla y León. León y Burgos han reactivado su pretensión. Aquí solo la tienen la Universidad de Valladolid y la de Salamanca. Precisamente esta última ha sido contundente con este debate. El rector recuerda que no puede haber facultades de todo en todos los sitios por falta de recursos. Tudanca, por su parte, dice que llevará el asunto a las cortes. Reivindicaría una facultad de veterinaria para Salamanca, pero comprendo que los recursos son escasos. Entonces creo que la petición de León es un tanto irreflexiva. Entiendo que Salamanca pida para Salamanca. Nosotros pedimos para León. Es así de claro. Lo que no entiendo es por qué hace ese tipo de declaraciones. Valladolid, que yo sepa, no ha hecho ninguna al respecto. Queremos que haya modificaciones en el mapa de titulaciones para que la Facultad de Medicina de Burgos sea posible y lo llevaremos a las cortes. Bien, ¿qué es lo que más te gusta? Pues no lo sabes decir. A lo mejor te gusta, pero sobre todo la parte de artes o hacer, bueno, todo lo que tenga que ver con la parte artística te gustará mucho. Pero si te gusta todo, pues oye, pues genial, ¿no? Es que tienes unos buenos profesores también. ¿A que sí? Los escolares han sido los primeros en entrevistar hoy a la ministra Pilar Alegría, que ha visitado un colegio de Valladolid que estrena su nueva Aula del Futuro. Son ya 15 los espacios de este tipo dedicados a la formación y al aprendizaje flexibles. Este es el espacio ideal para dar clase. Es un espacio para poder inspirarse, coger ideas y poder replicar nuevas fórmulas de docencia. El Aula del Futuro es el lugar donde los profesores aprenden a sacar lo mejor de sus alumnos a través de la tecnología. Que aprendan a aprovechar la creatividad que tiene sobre todo la gente joven, esas ganas de colaborar, ayudarles a fomentar el pensamiento crítico y hacer posible un aula en el que la inclusión sea real. Hay seis zonas donde empezar un proyecto, investigar con tablets o realidad virtual, desarrollarlo con impresoras 3D o con robots y terminar presentando los resultados grabando sus propios vídeos. La competencia digital se ve incrementada en los alumnos. La motivación del alumno al trabajar con herramientas mucho más actuales, mucho más dinámicas, pues mejoraba también su rendimiento y su interés y también todo lo que tiene que ver con las competencias lingüísticas. 6.000 profesores se reciclan al año en estos nuevos métodos de enseñanza. Pretendemos que sea algo, un espacio fundamental para la innovación educativa. La experiencia de las empresas tecnológicas ahora se pone en manos de los profesores. Ayer les contábamos que las universidades están reunidas en León para cerrar una alternativa a la propuesta de la prueba de la EBAU del gobierno. Hoy la ministra de Educación se ha mostrado abierta al diálogo que comenzará la semana que viene con las primeras mesas de trabajo. Sin embargo, rechaza una prueba única, algo que sí reclama la Junta de Castilla y León. A la hora de establecer esta nueva prueba de madurez académica, que saben que estos tres primeros años va a tener una preponderancia del 25%, buscar una prueba y también una forma de evaluar esa prueba que tenga parámetros equiparables a todos los territorios. Existía una ley, en este caso, del gobierno del Partido Popular, donde se recogía esa prueba única, con lo cual es la prueba idéntica y de la competencia existe para hacer esa prueba común idéntica en todo el territorio. Nuestras alegaciones van en ese sentido. El fin del desembalse hacia Portugal sigue generando debate. Hoy Raúl de la Hoz exige al gobierno central que, además de renegociar con Portugal este acuerdo, destine ayudas a los agricultores de León y Zamora. También aquellas empresas cuya actividad está vinculada a los pantanos afectados por la sequía. Exigimos que se palíen los daños que han sufrido aquellas actividades que en torno a los pantanos y embalses de León, Zamora y Salamanca se han visto impedidos en el ejercicio de su actividad económica. Estamos hablando de muchas empresas, principalmente turísticas, que directamente o han cerrado o han desistido de realizar su actividad. García Gallardo ha reiterado sus palabras en las que se refería como tragedia familiar al asesinato de una mujer en Palencia. El líder de Vox ha condenado todo tipo de violencia, pero asegura que quiere el mismo tratamiento para todas las víctimas. Nosotros lo que queremos es recuperar la cordura, la igualdad ante la ley, eliminar esos incentivos perversos que existen para que haya denuncias falsas contra hombres, para que se instrumentalicen en los procesos de divorcio. Y sabemos que hay multitud afectados por una ley única en el mundo que perjudica la igualdad ante la ley que está consagrada en el artículo 14 de la Constitución española. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. En este 2022 conmemoramos la primera vuelta al mundo y en relación a ese hito ha comenzado en la iglesia de San Lesmes en Burgos la restauración del sepulcro de Cristóbal de Aro, uno de los promotores de esta hazaña. Los trabajos se centran en la limpieza del monumento y desvelarán qué restos se conservan en esta tumba del siglo XVI. Esta capilla de la iglesia de San Lesmes se conoce como la de los Aro, una familia mercantil burgalesa que destinó a su hijo Cristóbal a la sucursal de Lisboa en el siglo XVI. Conoce a Magallanes, ambos tienen distancia o reticencia con el rey de Portugal y pasan a Castilla para ofrecer el proyecto. ¿Qué hace Cristóbal de Aro? Financia casi el 20% del viaje que acabó siendo la primera vuelta al mundo. La restauración de su tumba, que recuperará las policromías y dorados originales, pretende ahora reforzar la puesta en valor de su figura, clave en la primera vuelta al mundo. Cristóbal de Aro falleció en noviembre de 1541 y fue enterrado en este sepulcro que ya estaba construido. Su mujer Catalina, cinco años después. Ahora, uno de los retos a los que se enfrenta esta restauración es comprobar si sus restos continúan aquí. Cuando restauramos las esculturas, se levantó un trozo de losa, la que estaba hundida. Entonces, ahora, como tenemos que levantar la losa completa, veremos completamente qué es lo que hay en el enterramiento. Si queda algún resto de joyas o de ropajes. Los trabajos de restauración se prolongarán hasta mediados de diciembre, financiados íntegramente por la parroquia de San Lesmes. Esto ha sido todo. Ahora llega Paula Canal con los deportes. Después, Cristina Carro y Surcos. Ha sido un placer. Que pasen buena noche. Adiós. Adiós.